Lograr que mi país me devuelva mis derechos de ser ciudadana y compartir mi experiencia en Nueva York. No me quedo callada. Luchar porque las personas con discapacidad seamos líderes y trabajemos juntos para defender nuestros derechos. He hablado con el ministro de Educación sobre el derecho a la educación inclusiva. Expuse en la ONU, en Nueva York, en México, Colombia, Bolivia y pronto estaré en Qatar. Seguiré alzando la voz por la inclusión. Defender lo que cree. Yo fui a la marcha ninguna menos. No más violencia contra las niñas y mujeres. Trabajamos por darle voz y visibilidad a personas con síndrome de Down para que sean protagonistas de sus propias vidas. Seguimos en política, promovemos la igualdad de derechos y concientización de la comunidad. Nuestro principal desafío es que las personas con discapacidad dejen de ser discriminadas y excluidas de los servicios básicos y derechos fundamentales. Nuestro principal desafío es que los niños con discapacidad de los derechos fundamentales. Nuestro principal desafío es que los niños con discapacidad de los derechos fundamentales. Yo soy poderosa, luchadora, no nadie como yo. Yo soy una chistana que me ente ahí. Y a mí me gusta que me ente como cualquier persona. Yo quiero que me representen igual que todos. Yo soy capaz de hacerlo. Yo soy. Yo más adelante, abajo, tengo la casa y ahí tengo la familia. Y con eso, bueno, mucho. Hoy, miren donde estoy de ahí, ahora me siento contenta. Y ahí con esto, quiero ser ciudadana como cualquier otra. Y ahora que todos los jóvenes y las mujeres con discapacidad, ahora van a votar.